Vale gente, estamos en el capítulo creo que 4, vale, después de matar al bicho ese. Vamos a darle, vamos a darle. Uy, se está hundiendo la lancha. Condor 1 a nido, ¿me recibes? Condor 1, llevo 3 horas llamándote, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no volverá a pasar. ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de llave. Recibido, me alegra que estés bien. Corto. Capítulo 4, gente. En serio no puedo llevar el agua. Granada, o sea, hay que empezar a ocupar el granada. Es que no tengo su fusil. Vamos a hacer esto, mirá. Vamos a almacenar eso y ya tenemos un poquillo más de espacio. Listo, vamos a ver. Uy, la gorra del poli, loco. Pólvora. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos bien. Vamos a ver. Vamos a ver. se escuchan voces wey aquí pero no hay nadie más adelante creo joder oye en serio le descargue un pinche cartucho así mamalón le descargue todo el cartucho no se murió que pesa que es este lugar parece un santuario la misma marca que la iglesia vale ahí está la llave pero no puedo sacarla es el lago tenemos un contrato en la pared vamos a ver qué dice quiero que alguien me traiga un raro huevo dorado qué voy a hacer con él bueno hay veces la ignorancia es felicidad no es cierto vender vende un huevo de oro ya estás no es no es no es malo sucede vale y nada mas tengo un cuchillo y esta a punto de romperse no me dio en serio en serio me dio no si estoy en toque vamos a usarlo que coño ahí va eso que coño ahí va un regalo mancherán dos esto oscurísimo vamos a usarlo a mira vamos a usarlo vamos a bajarnos para ver ¿quién es el nombre aquí? ahí va eso aparte de ti vamos a usarlo vamos a usarlo uy ya roba amarilla vale uff son todos a ver si me acuerdo ok perfecto ok dejamos unas monedas abajo vamos por ella nada mas ya hay güey esto es güeyes el monestero eres monestero ya que andamos güeyes y ahí arriba hay algo a ver si le damos de aquí güeyes chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver que más hay aquí. Bueno, aquí hay dos tesoros. Vamos por allá. Quitamos recursos, eso sí. No, mira, acá hay otro. ¡Ey! ¿Qué es esto, güey? Claro que sí, güey. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Sí! Aquí. Aquí vamos a ir a ver el vendedor, güey. Ya que estamos por aquí. Tengo espacio, no tengo espacio. La voy a mandar al almacén, güey. Quiero que sí, güey. Quiero que sí, güey. Qué chingo de huevos, güey. El huevo dorado, güey. Que hay que entregarle ahí. Hay que ir con el vendedor, güey. No. 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 Qué otra rareza, forastero. Tienes un ticket. ¿Eh? B-B. Elige un arma forastero, y yo la haré cantar. Eso es lo que quieres Mira a ver qué tal amigo Un tipo como tú notará la diferencia Al instante Aún me quedan Vamos a venderle cosillas Joyas o basura No hay diferencia El precio bueno Lo decidimos nosotros Lo de la gallina Estamos bien Con eso es todo Perfecto Eres todo un profesional Buen trabajo Tengo una buena selección En oferta Vamos a volver a mejorar Esta arma Parece que está buena Empezamos a tener una idea De tus gustos amigo Ahí lo llevas Como tú ordenaste Me he agendado Buen viaje Ah, el de las víboras Ok Ok, vamos a este Vale Vamos a equipar esto Y vámonos Vale Vamos a ir Dice asentamiento El lago A ver qué onda Derecho Derecho Creo que es allá Donde están esas Fogatillas Simón Simón Ahí es Simón Ahí es Simón Simón No lo veo No lo veo Cajón Cajón cerrado Estoy seguro Que esa madre Necesita una llave Y no tengo ¿Por qué? No sé Porque no tengo llaves Pero bueno Vámonos Había otra entrada Había otra entrada ¿No? Tesoro Güey Hasta abajo Bueno Ahorita regresamos A ver ese tesoro Ok Esta es otra llave Güey Ay ay Hola vida Una mujer ¿No? Pueblorilla Vámonos Mucho sacrificio Aquí Güey Ah güey Las escuchaba Algo Ya decía yo ¿Es todo? Bueno Consiguí una llave Vamos a poder abrir El cajón Que está En la casa Güey No puede ser Se murió Joder Son varios Güey No güey Estoy jodidísimo No sé Si voy a usar este Güey Es este El perro Güey 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 Se agachó En serio No Vámonos Aquí Ahorita salgo Por ustedes Salgo Güey No manches Güey Si me amontonó ¿No la gente? Yo por una barra De oro Güey Por acá No Diario de la anciana Hace tres años Mi querida hija Apareció Después de dar a sus niños Desde entonces El niño ha crecido Como un roble Es un niño muy curioso Tiene una insaciable Sé de conocimiento Incluso trata de seguirme Cuando voy de casa No puedo quitarle la vista Encima Ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos en el bosque Siempre me pide Que le cuente historias La que más le gusta Es sin duda alguna Don Quijote Aunque todavía es pequeño Es muy curioso Y atento Demasiado para un crío Si no estuviera atrapado En este pueblo Podría convertirse En un estudiante De primera Que idiota fui Jugaría Que le había Atraversado la cabeza De un disparo A ese lobo Y aún así Se me echó encima Por suerte Pude llegar a la cabaña Pero la herida Está infectada Y tiene mal aspecto No puedo soportar La mirada de terror Del niño Llego Por eso Lo oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir No puedo morir Dejar al niño solo Dios mío Por favor Protégelo Que habrá sido Ese niño Que habrá sido Ese niño A ver Afuera Me espera Vamos a recargar Todas las armas Que podamos Aquí parece Que el arma Si es mejor Voy a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, macho Vale, pero es que en esta parte es todo, güey Ah, este no lo bate Sí, güey Que ahora vamos por la otra parte Ya Es aquí hasta la esquina, ahí es Es aquí hasta la esquina Ok, ahí es una seña Ah, son tres Ok A ver si me acuerdo Ahí está Munición de sniper Excelente A esto es lo que suena No, te tiraste, güey Da igual Ok, es un tesoro Y... A ver, a ver, a ver ¿Qué más me falta aquí? Parece que nada Vamos a regresar aquí a la cueva Sí, 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 es por aquí va Perfecto Perfecto María Sí, 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 sí Así damit Sí, 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 sí ok Condor 1 ha nido, tengo la llave de la iglesia recibido, ahora encuentra Aguilucho no hay tiempo, voy hacia allí, cambio y corto Aguilucho la pregunta es, ya tengo todos eso es todo así ya porque me falta uno ¿dónde no revisé? eh, wey voy a revisar ahí ok 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 espero que esté ahí la que me falta, wey si no y no, ya nos vamos creo que viene mi revisé, wey ay, dime que aquí estás, wey ya decía yo, wey, que esta parte no la había revisado bueno, ya nada más anduve dando vueltas, wey, como wey no quiere hacer las cosas rápidas, wey no más no, wey no más no, wey ajá, vamos aquí derecho y y y y y y y y así de fácil, wey vale dos movimientos y dice nada más dos movimientos solamente, wey hombre y ahí abajo, ok viste como aquí si no había revisado, wey esta hierba es importante, wey esta hierba es importante, wey ahí está cuchillazo voy a chingar un pescadito así crudo vámonos vamos vamos a revisar nada más por aquí, wey yo creo que aquí sí revisé, wey parece que sí, 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 aquí sí revisé vámonos vamos vamos a rectificar en el mapa nada más que esta parte está looteada vámonos voy a conseguir un mercader y mejorar la pistola espérate amigo tengo por aquí alguna que otra rareza forastero modificando el arma para prueba eso a ver qué tal deberías completar cualquier petición que tengas pendiente antes de seguir por aquí vamos a un último vistazo antes de irnos mirame se me había olvidado esto eja toma en serio no tengo de los otros no tengo novedades que creo vamos a vender cositas te vende esto te vende esto una barra de oro esto cuanto me das, wey lo mejoramos bueno qué puedo hacer por ti mira a ver qué tal amigo un tipo como tú notará la diferencia al instante está todo, no? veas que no te maten ámue vamos a ver yo en Pablo isolate más adelante esto Mierda Gloria a las plagas Gloria a las plagas Vamos a ver que sale ahí Oh yeah Ay wey voy corriendo loco Llegó el lobo No, no me di cuenta Bueno me voy a curar con esto No, ahí era mi oportunidad Madagascos Venga lobo, eso es todo wey Ya me está ayudando Yo dije a que horas me voy a ayudar lobo Toma Ah ya se murió Ah no se ha muerto Por lo mames Pese que se haya muerto wey Correle, correle Hijo de tu madre ¿De dónde vas? Ya murió Venga A tu casa wey ¿Dónde está la otra casa? Bueno, eran dos, ¿no? Es esta, ok ¿Dónde está la otra casa? Mmm Ahí está wey, ahí está Ahí estamos Aquí está wey ¿Qué pedo? Vámonos Ahí se queda Vale, vámonos Vale, vamos a liberar Ashley wey Vale, este capítulo se me hizo largo Pero más que nada Por hacer las misiones A secundarias Pero vale Creo que estuvo bien, ¿no? Ahí está arriba el tesoro Otra plata Yo creo que necesita llave esto wey El tesoro está hasta mero arriba wey ¿Qué pedo? ¿Una ? Sí Ashley Graham, vengo a ayudarte. Ok, pero esto vale su fusil, wey, no ocupo, o sea, no tengo su fusil, wey, ok, vale. Vale, vamos a mandar al almacén este cuchillo, wey, dame estas balas al almacén. Bueno, esas no se pueden mandar, wey. Ok, aquí se donde irá, wey. Ok, creo que ya vi donde. Eh, ya le agarré forma, este va arriba. Este va aquí. Ashley. ¿Estás ahí? Ashley. Ashley Graham, ¿estás aquí? No me toques. Para. No lo hago con eso. Me llamo Leon. Me envía el presidente. Pues muy bien. Es peligroso salir. Tienes que escucharme. ¿Qué es eso? Es agente. Perseguirles. Los corderitos escapan. Perseguirles. Ah, vale. Otorjadles su. Otorjadles su. Salvación. Oh, ellos también escucharon, wey. Ya, ya. Como ellos están infectados, ellos también escucharon la indicación de este wey. Ya saben que van por ellos. Ok, vale, gente. Parece que aquí termina el capítulo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.